Hola, ¿qué tal amigos de la Opción B en TV? Qué felicidad de estar nuevamente con ustedes en este interesante espacio y por supuesto junto al Padre Jürgen. ¿Cómo estás, Padre? Hola, Bechi. Feliz de estar contigo y feliz de estar con todos ustedes jóvenes que nos acompañan también en este programa. Es interesante hacerles llegar a ustedes un tema como lo es, ¿cómo levantarnos después de cometer un error? Porque a todos nos sucede, a todos nos ha pasado y debemos saber, Padre, cómo no quedarnos en esa depresión. ¿Quién de nosotros no ha caído alguna vez, ha cometido algún error? Algunos errores son ligeros, pero otros son muy graves y a veces caemos profundamente y no sabemos cómo levantarnos, cómo salir adelante. Creemos que no hay nuevas oportunidades, pero sí las hay y la Opción B quiere darte también a ti una esperanza en la vida. Sí se puede aprender de los errores y sí puede uno encontrar nuevas oportunidades en la vida. Y para eso les hemos preparado una nota que a continuación les vamos a presentar acerca de este tema, ¿cómo levantarnos después de cometer un error? Realmente hay poco que pueda separar a la persona promedio de lograr todo lo que se proponga, pero hay muchos parámetros que pueden oponerse, pero todo se contrarresta con un simple factor, la capacidad de levantarse y de seguir intentando. Es así que en varias ocasiones como jóvenes se nos presentan problemas o circunstancias, que se escapan de las manos, situaciones que muchas veces no permiten mirar hacia el frente y es ahí donde se comienza uno a desmoronarse. Pero ¿cómo se puede levantar los chicos, jóvenes y adolescentes después de algún fracaso? Ellos no responden. Solo es cuestión de tomar decisión y seguir adelante. Sí, es difícil, pero uno tiene que aprender a superar los errores y seguir adelante. No, no creo que sea difícil. Es un poco a veces difícil porque a veces uno se desmotiva y a veces no quiere ni hacerlo, pero hay que tener mucha motivación para poderlo hacer y seguir adelante. El levantarse tiene que ver mucho con la idea de poder seguir adelante, más no estancarse en lo que pudo haber sido y no fue, más bien está en esos fracasos, encontrar un punto de partida y comenzar nuevamente. La psicóloga y experta en responsabilidad social Patricia Bedoya nos dice que de las experiencias se debe aprender siempre algo. Tiene que trascender el hecho de que ¡ay! cometí un error y se me acabó la vida. Son experiencias, experiencias buenas o malas que nos van dejando un aprendizaje y del que nosotros vamos a salir fortalecidos. Indudablemente después de levantarse no seremos los mismos que cuando comenzamos a intentarlo. Sin duda alguna habrá cambiado algo. Progresado, aunque sea un milímetro, hacia nuestro objetivo. Nuestra resistencia se desarrolla y también nuestras capacidades. Pero ¿cuáles son esas características para poder aumentar nuestra autoestima, ya que esta ha sido puesta por menos, diverso a las múltiples situaciones? Pidiendo ayuda profesional, a un psicólogo para poder desagrar como... y a uno mismo incentivarse leyendo algo que le incentive. Sabiendo que el error que cometí es un error y no volverlo a hacer. A veces son los amigos los que lo ayudan a uno. Porque para uno poder recuperarse por su propia cuenta necesita tener mucha voluntad para hacerlo. Es completamente natural fracasar en el camino al éxito, pero al hacerlo nos enfrentamos con dos opciones. Llorar del dolor, concentrarnos en nuestro sufrimiento e incapacidad y darnos por vencidos. O aceptar el fracaso como momentáneo, mirar el objetivo, levantarnos y seguir intentando con la frente en alto. Es interesante como uno de los conceptos centrales del cristianismo se basa en esta idea. El ser humano es pecador por naturaleza e incapaz de cambiar para bien, al menos de forma inmediata o por sí mismo. La opción validera en estos casos es el aceptar que tenemos fallas y que hay que trabajar para cambiarlas. Hay que usar la fe y la esperanza como una de las herramientas para el cambio. Para la opción B, Marta Cantos Pérez. Es muy difícil, como nos decía uno de los jóvenes en ese reportaje, porque a veces ya no queremos salir de esa depresión. Es cuestión de tener muchísima voluntad, padre. A veces nos gusta revolcarnos en nuestro propio dolor y sufrimiento, hacernos las víctimas ante los demás para recibir un poco de atención. Pero chicos, tenemos que ponernos de pie si nos caemos. Y como decía también en el reportaje, ser muy humildes, saber aprender a pedir ayuda cuando la necesitamos. Y lo primero, el primer paso siempre es reconocer que necesito ayuda. A veces no podemos ponernos de pie solos. Y ahí es cuando tenemos que recurrir a otras personas que puedan ayudarnos a levantarnos. Nuestra familia, nuestros amigos, también nos comentaban algunos jóvenes. Y como lo decía la psicóloga Patti Bedoya, no quedarnos en esa depresión, sino tratar de aprender de todo lo que nos sucede en la vida. Pero de eso vamos a hablar justamente en el siguiente bloque, padre. Así que ahora los invitamos a hacer una pequeña pausa. Enseguida regresamos. ¿Cómo levantarnos después de cometer un error? Es el tema que estamos tratando el día de hoy. Síguenos en nuestras cuentas de Facebook y Twitter. Haznos llegar tus preguntas y tus comentarios. Y también, por supuesto, más adelante pueden contactarse con nosotros a través de nuestra página web, padre. Bechi, hemos estado hablando con Ricarte. Bienvenido, Ricarte. Un gusto tenerte aquí presente, también hablándole a los jóvenes. Y debo confesarles que me ha hecho ver que he cometido un error. Ya les dije. No, pero tienes que decirle que en realidad fue un acuerdo. Que habíamos quedado que te ibas a equivocar. Para aprender a corregirlo. Yo te enseñé a la idea de cómo era que se levanta uno cuando se equivoca, ¿no es cierto? Pero no hagas la finta, pues, Ricarte. Tenemos que hacerles creer que sí he cometido un error. Bueno, explícanos cuál ha sido mi error, Ricarte, y avancemos con este tema tan importante en la vida. Cada uno de ustedes, jóvenes, amigos nuestros que nos siguen en la opción B en TV. Correcto, así es. Nosotros solemos hablar mucho de que se supone que se aprende muchísimo del error. Que el error es lo que nos enseña. Pero en realidad, si hay algo que está clarísimo, es que en realidad esto no es lo que ocurre. Los seres humanos y en general, en el mundo animal, las personas aprenden, ojo, y los seres vivos en general aprenden porque logran un cometido. No tanto del error, sino, a ver, tú lo sabes, yo lo sé, yo soy terapeuta, ¿cuántas veces, cuántas veces hemos cometido el mismo y el mismo error una y otra vez? Si creemos que es el error el que va a permitir que finalmente alcancemos la solución, allí es que justamente comenzamos a cometer el primer gran error, o el segundo gran error. ¿Por qué? Porque nos quedamos como compenetrados, es como si este micrófono yo lo mirara solamente al micrófono y me olvidara todo lo que hay alrededor, y finalmente me olvido de por qué lo tengo en la mano, de por qué, qué cosas quería comunicar, de cuál era la situación. Entonces, claro, si yo digo, aprendo de mis errores, ok, equivoquémonos nomás, y se supone que después de equivocar nos vamos a aprender. Eso no es lo que pasa. No es lo que pasa. Muchos jóvenes lamentablemente piensan así, bueno, me doy la gran vida y ya aprenden de mis errores. Probemos, ¿no? Probemos, claro, hay que probar a ver qué pasa. ¿Y qué es lo que ocurre? Que te vuelves un experto en equivocarte, porque finalmente lo has medido, lo has mirado, sabes de qué tamaño es, cómo es, eres un experto en error. Pero uno no vive de eso, no es lo que quieres, ¿no? Y sabes qué, Ricarte, qué difícil es a veces desprenderse de un error, porque cuando uno comete un error y lo vuelve a cometer, como que se encariña con la piedra con la que uno se tropieza. Y es que en verdad el error se comienza a convertir en la explicación de por qué no voy más allá también. Porque, ojo, todo de lo que estamos hablando implica que hay un propósito. Y generalmente los propósitos van a donde todavía no conocemos, el camino que todavía no es el todo conocido y nos asusta. Y entonces le tenemos un poco de temor. Y qué fácil es decir, bueno, me apertrecho detrás de mi error, entonces como yo ya soy equivocado, estoy errado y tengo este error a cuestas, entonces disculpeme pues, yo soy errado. Y siempre me equivoco en esto. Mira, mi presentación es este error y tiene este tamaño y es grandote y es enorme y me cuesta mucho superarlo. ¿Y qué pasa? Que no avanzo porque no me atrevo a soltarlo, porque si me atrevía a soltarlo, imagínate por un instante que ese error que tú me estás diciendo, lo tienes ahí metido en la cabeza, en el corazón, que no te deja actuar, de pronto lo pones a un lado, ya no está. ¿Qué se supone que viene después? ¿Qué viene después? Jugártela. Qué miedo. Ponerle valor. Qué miedo. No, ahora pues, no tenías un problema, que tu error, que no te dejaban avanzar, bueno, ya no está. Pero, ¿cómo vencer de repente esa depresión, que es la que nos tiene ahí consumidos? Porque nos decía uno de los jóvenes en el reportaje, hay que tener mucha voluntad porque nos cuesta. Sí, y yo aquí parto de una frase que me parece superinteresante, bueno, felizmente, y es dicha por un padre, y creo que nos hace caer muy en cuenta, es, yo creo que una caída no termina justamente en el piso. Una caída es parte de un proceso mucho más largo. Caer siempre es hacia lo alto, digo. Caer siempre es hacia lo alto. ¿Qué significa eso? Que la caída es parte de un proceso que me va a elevar finalmente. Si yo me quedo solamente en que toqué el piso, si me quedo solamente en el suelo, no ha acabado todavía. Disculpa, ahí falla falta y tú me lo vas a decir. De allí viene el ascenso. Eso es parte de la caída, porque de alguna manera siempre estamos cayendo hacia lo alto y para eso, obviamente, creerlo, tener la esperanza de que es así, hace la gran diferencia. Y dime tú, ¿de qué tendríamos que hablar? Tendríamos que hablar de depresión, de tristeza, de nostalgia, si tú tienes la esperanza de que incluso en la caída, eso es solamente parte del principio de ir hacia lo alto. O sea, si yo tengo eso claro en mi cabeza, y lo tengo claro en mi alma, me voy a deprimir, me voy a poner a llorar, me voy a entristecer, voy a quedarme ahí, como dices, regolando mi lodo, cuando yo sé que esto es solamente parte del proceso que es hacia lo alto. Estamos cayendo siempre hacia lo alto. Si te equivocas, estás cayendo hacia lo alto. Tranquilo. Ricardo, todos hemos sido niños y yo creo que es una interesante figura que a mí me gusta usar mucho. Todos caminamos, pero todos hemos aprendido en ese proceso a caernos y volver a levantarnos. Y nunca nos hemos quedado de niños llorando, diciendo, nunca voy a poder caminar porque me tropecé una vez, me tropecé otra vez, me golpeé con la mesa. Y siempre hemos tenido ese impulso de ir hacia lo alto. Quiero caminar, quiero como mis padres, como las personas, saber caminar en la vida. Nunca nos hemos detenido en el dolor, nunca nos hemos detenido en pensar, ya me caí una o dos veces, nunca voy a poder caminar. Nunca nos hemos apertrechado, como tú dices, detrás de nuestros errores y nos hemos convencido nosotros mismos de que no se puede, de que yo soy así y que por lo tanto tienen que aceptarme como soy con mis errores. No es así. Hay que tener la actitud del niño pequeñito que quiere aprender a caminar. Y que necesita en esa caída, en esa oportunidad, de también ser tomado en brazos. Tú mencionaste algo que es muy importante. En el mundo en el que vivimos hoy se supone que hay que ser individualista y poderoso y competitivo y eso implica a veces, no, yo solo puedo, yo solo puedo. Y cuando en realidad probablemente una de las mayores enseñanzas de tu caída está en el llanto ese del niño, en recordarte que puedes llorar y pedir por favor acógeme, por favor levántame, por favor abrázame. El llanto que llama la mamá. Y es recordar, porque finalmente es un recordar eso que tú dices, ese llanto de que te necesito, de que estás a mi lado, de que no estoy solo. Y de familia, como lo decía el joven en el reportaje. Así es, así es. O sea, no es esta caída, no está lleno más. Estaba invitándome probablemente a que alce la mano esperando que alguien me acoja o que simplemente me deje acoger y eso probablemente sea parte del inicio este de continuar en ir hacia lo alto. Una nueva ascensión. Tenemos una pregunta justamente de una joven que nos dice, me involucré muy joven con alguien que estaba comprometido. Terminé esa relación, pero me siento muy mal. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le podemos aconsejar a esta joven? Bueno, primero que tengas, en cuanto si ya terminó con esta relación y ya terminaste con esta relación y esto efectivamente ya fue, la otra parte que tienes que comenzar a romper es la relación que tienes justamente con el error. Justamente con este quererte estar flagelando y haciéndote sufrir. Para pagar tus culpas. Las culpas aquí son un parte de este lastre que te sostiene atrapado en el error justamente. De lo que se trata es que mires que hay más allá. Se trata de que tuviste la oportunidad de poder de que no era bueno, de que podías mirar a otra opción, de que tenías un camino que era distinto al que habías optado. Ya dio el primer paso, además, eso es importante. El primer paso que, ojo, no basta porque también no podemos quedarnos, yo todo el tiempo hablamos, ojalá que algún día me meten para hablar de violencia, otras cosas, que no violencia, que no esto, que no lo otro, que por todo lado. ¿Pero qué hacemos para eso? Y ya terminaste. Pero si ya terminé, se supone que ahora tengo que estar feliz porque ya terminaste. Ahora, lo que te decía, te encuentras con la nueva circunstancia, con el estrés que produce, ahora sí me la voy a jugar. Todavía estoy consciente de que no aprendí nada. Es más, que me he caído porque todavía no he aprendido. O sea, que tengo que aprender. Entonces, tengo que mirar dónde aprender. Tengo que mirar de dónde puedo sacar idea. Y para eso, una pregunta que uno tiene que hacerse en este camino es cuando estás en ese momento, es mirar hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres caminar. Porque, ojo, te caíste. Tal vez porque estabas caminando por un camino que no era el correcto, porque estaba empedrado. Tal vez te caíste porque estabas yendo a la velocidad que no tienes que ir. Pero estabas mirando al lugar correcto, estabas yendo hacia dónde querías ir. Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos. ¿Cuál es nuestro propósito? Porque, por ahí escuchaba, es difícil, cuesta mucho. Claro que cuesta mucho. Pero cuando eres consciente de que lo que vas a obtener lo justifica, caramba, estoy dispuesto a poner lo que tenga que poner para salir adelante. Lo que más cuesta es lo que más vale la pena, dicen por ahí. Claro, ciertamente. Mira, de mi experiencia sacerdotal y de muchos chicos que nos escriben a la opción B a través del mail, a través de Twitter o del Facebook, es, a veces se encariñan con la piedra. Se tropiezan, pero son incapaces de voltear la página y empezar una nueva vida. ¿Por qué? Porque viven aferrados a su pasado y le pasa muchísimo, especialmente a las mujeres, no solamente, también a los hombres, pero como las mujeres son más afectivas. Se aferran a la persona que las hizo caer o que las usó incluso de trapeador. Y, ¿cómo romper ese vínculo afectivo es difícil muchas veces? ¿Por qué? Porque las mujeres además dicen ya no valgo nada y por lo menos me quedo con este mi mejor es nada. Y se aferran a algo y no se dan la oportunidad de volver a empezar un nuevo capítulo en su vida y yo creo que, Ricardo, que es un punto muy importante de la decisión. Nos sentimos muy culpables, eso nos pasa en las mujeres, nos sentimos muy culpables y hasta por vergüenza o por miedo de enfrentar esa situación nos quedamos allí como estancadas. Correcto, y eso es justamente porque yo siempre menciono, hay dos consejeros muy malos, hay muy buenos consejeros, ahí tienen uno por ejemplo un buen consejero, si lo presento es un buen consejero. Y aquí hay otro, porque acá... Bueno, pero hay muy malos consejeros y hay un consejero y dos en particular que yo siempre digo, si te dice anda a la derecha tú vete a la izquierda, uno es la culpa, si la culpa te dice anda a la derecha vete a la izquierda porque la culpa te está mandando al derrotar. Y la otra es la pena, ojo, que es muy diferente, esa de que hago las cosas por pena, pobrecito, qué penita, me da pena, tanto tiempo, es bueno en el fondo. Pude haberlo ayudado. Caramba, ¿cómo lo voy a dejar solo mí? No quiero ayudar. No, olvídate, ese es el peor consejero, si te está diciendo a la derecha vete a la izquierda porque te está mandando para el desvío, haz lo contrario, o sea, primero establecer quiénes son verdaderos consejeros y por eso ahí es cuando la necesidad, esto como terapeuta, como médico, de hacerte la pregunta, de quedarte a solas en el silencio, en el silencio y poder escuchar realmente dónde están los verdaderos consejeros, qué voz es la que realmente dice qué es lo que quiere, dónde está realmente a donde pretendes ir. Eso es lo que primero tienes que ubicarte para que sepas hacia dónde caminar, ¿no? Por ahí iría yo en principio. Sí, tú has mencionado algo y bueno, tú has dicho, me has mencionado a mí como buen consejero, yo no podría ser un buen consejero si Cristo no fuese mi consejero y yo lo tengo que decir como sacerdote a ustedes chicos, lo que el Señor Jesús viene a traerte y a mostrarte es el amor verdadero el que te ha amado hasta el extremo de la cruz y quiere enseñarte a ti cómo descubrir ese amor auténtico en tu vida. La opción B es una opción por el verdadero amor y queremos enseñarte cómo descubrir ese amor en tu vida, cómo madurar y el mejor consejero es Cristo. Él nos dice cómo tenemos que aprender a amarnos o amar al semejante y de dónde nutrirnos del amor para poder tener un amor auténtico hacia los demás. Así es, yo particularmente como terapeuta y como hombre de fe y que tú me conoces, padre, el tema es que lo que es cierto es que yo siento muy en lo profundo de mi alma que si no fuera porque Él es el que actúa, si no fuera que en la caída aprendí que tengo que quedarme vacío para que Él justamente sea el que hable, para que Él sea el que promueva, obviamente todo sería carente. Yo pienso que por eso tanto nos cuesta en el mundo en el que vivimos hoy aprender de qué significa humildad que parece una cosa aterradora hablar de gente humilde, o sea, ¿qué hace en la televisión o en la competencia ser humilde? Por Dios, ¿qué te pasa? Aquí tienes que competir y ganar. Entonces, a veces Dios nos ama y nos permite y nosotros lo provocamos de alguna manera, pues ahí en la caída hay un aprendizaje que se llama que tiene que ver mucho que es un valor importantísimo porque nos permite hacer conciencia de que podemos ser ayudados, que podemos ser acogidos y de que esto, digamos, por ahí va la cosa, que no basta con mis propios pies, que no basta con mis propias manos, que si no es porque Dios late en mí y no permito que lata todo lo que pueda como para que los demás lo escuchen, no estoy diciendo nada y entonces, ese caminito es el caminito de esperanza que creo que parte de la fe que tenemos de que las cosas van a ser así, que miramos así y eso es mucho más que optimismo, porque no nos podemos quedar en el optimismo, yo hace algún tiempo yo tenía una charla que hablaba del optimismo y juraba que era la no plus porque era optimista, se me miraba hacia el futuro y ya lo hacía y mismo era, hasta que me caí, de verdad me caí y me caí, pero me caí y comencé a descubrir que mucho más que optimismo está la esperanza, es saber que mi regalo está esperando, es saber que todo lo que yo pueda hacer o no hacer, ahí está, que lo que tengo que hacer es caminar hacia donde Dios me ha pedido y permite que ocurra. Tenemos también otro comentario, esto no es una pregunta sino más bien un comentario de una joven que nos dice cometí muchos errores en mi vida, desde muy joven fui madre soltera y ahora después de muchos años puedo decirles a muchos jóvenes que nos están viendo que siempre se puede salir adelante, que lindo, que se empiecen a identificar con este espacio y que justamente lo que usted decía, que tratemos es de ver hacia adelante de no estancarnos en esa depresión sino de decir bueno, si se puede. Pero uno tiene límites, si me sigue diciendo usted hoy me va a deprimir, me va a deprimir, me voy a caballarme de juventud y me usted para el otro lado. Es que en Ecuador tratamos de usted cuando tratamos a alguien con mucho cariño. No, claro que sí, está bien, pero igual dime tú. Gracias por este comentario también a las personas que nos están viendo y que nos empiezan a escribir en nuestras redes sociales. Muy bien. Ricarte, tú ayudas a mucha gente como psicoterapeuta, ¿qué es lo que más te ha ayudado a ti a ayudar a los demás? El propósito de quererlo hacer dejando, de verdad yo lo digo, puede sonar, digamos hasta que no lo experimentas, no lo vives, es esto de, que hoy Francisco lo menciona a cada momento, esa misericordia, que solamente puede ser vivida cuando tú te identificas con el otro desde el momento, desde donde está. Cuando sé que aquel doliente duele igual que yo, cuando sé que ese doliente también experimenta igual que yo, cuando sé que puedo estar ahí porque finalmente el corazón que late es el corazón que Dios también ha puesto. Entonces, esa posibilidad se ha hecho la gran diferencia y eso me impulsa y eso es un motor que hace que hablemos del tema y que yo meta la esperanza dentro de mis sistémicos y que en psicoterapia todo el tiempo está hablando de que hay que mirar la vida con fe, que la depresión ocurra justamente por el único gran vacío que existe en tu corazón, que no supiste el valor y no tienes hasta ahora el valor de poner ahí lo que tienes que en realidad poner. Definitivamente y creo que el tema da para muchísimo más, seguramente se nos quedan algunas preguntas del público fuera, pero lamentablemente tenemos solo dos minutos para cerrar y no podemos hacerlo sin antes hacer una reflexión de todos los puntos importantes, Padre, que hemos hablado el día de hoy. Ricard, te has mencionado un tema muy importante, la misericordia. Nosotros en la opción B hacemos una opción también por vivir esa misericordia, esa caridad con todos. ¿Cuántos chicos o chicas han venido a mí a contarme lo que a nadie se atreven a contar? esos tropiezos que han tenido y los llenan de vergüenza en la vida y yo los acojo a todos con un inmenso amor y misericordia, soy padre y padre de verdad, padre espiritual y creo que los sacerdotes tenemos esa misión de reflejar justamente esa paternidad de Dios que te acoge a ti, que no te tira piedras, que no te tira látigos, sino que te dice yo te amo, te amo con locura y tú eres mi hijo o mi hija amada y tú tampoco tienes el derecho de latigarte o hundirte en tu tristeza, Señor te recuerda que tú tienes grandeza, tú tienes dignidad y que tienes que luchar por eso, ponte de pie, busca ese amor y esa misericordia de Dios que te está esperando, busca el perdón y empieza de nuevo. En la opción B te damos a ti esa esperanza, tú sí puedes volver a empezar tienes una nueva oportunidad, el Señor te la regala y nosotros estamos para acompañarte, para estar a tu lado, para alentarte y decirte no estás solo, no estás sola, vamos para adelante y vamos contra corriente. Muchísimas gracias por la entrevista. A usted. A ver, qué lindo, me hace sentir en confianza. Ya me sacó de mi error y ahora me trata así como ecuatoriano. Muy bien. Aprendimos todos. Así nos ayudamos y a eso somos los amigos. Así es. Y para eso está también la opción B, síguenos en nuestra cuenta de Facebook, de Twitter, también en nuestro portal web, aquí están las direcciones en pantalla, no te olvides que nuestra próxima cita será aquí en la opción B en TV, no se lo pierdan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!